La Guardia Civil ha detenido en dos actuaciones desarrolladas en Córdoba y Huesca a tres personas por la venta fraudulenta de material sanitario. En Baena, Córdoba, se ha detenido a dos personas que vendían material sanitario a través de una conocida página web, pero que nunca llegaban a enviar. Mientras tanto en Haca, Huesca, el ahora detenido se hacía pasar por gerente de una empresa del sector sanitario y ofrecía de forma presencial productos como mascarillas y geles hidroalcohólicos en farmacias y centros veterinarios sin estar habilitado para ello. Gracias por ver el video.